No lo veo, no lo veo 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 No lo veo No lo veo, no lo veo 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 ¡Gracias! 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 En un momento estás aquí en un segundo te perdí en este mundo descubrí que haya algo entero estuvo aquí al fin tus ojos cerrarán Para mirar el mundo de mí, detrás del rastro del cabal, haciendo que llore por ti. La 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 la, la 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 la, la 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 la. ¡Gracias! 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 Amén. 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 No es no No es no No es no ¡Gracias! 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 En la melancolía Que tu rostro destruí Si algún sueño no puede Esperar hasta no morir Bien la melancolía Que tu rostro destruí Ya mi sueño no puede que la sueño morir Ah, oh, 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 oh Tus noros congurando a medianoche La magia y un derroche, la luna y un ritual. La magia 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 y un ritual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Ven! 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 Parece que tú me amas Y es que tú me matas 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 Y es que tú me matas